Perdida Me ha llamado la gente Sin saber que he sufrido con desesperación Vencida He quedado en la vida Por no tener cariño que me diera ilusión Perdida Porque al fango he rodado Después que destrozaron Mi virtud y mi honor No importa Que me lleven perdida Si le das a mi vida Que destrozo el engaño La verdad de mi amor Heredita Me ha llamado la gente Sin saber que he sufrido con desesperación Vencida He quedado en la vida Por no tener cariño Que me diera ilusión Heredita Porque al fango he rodado Después que destrozaron Mi virtud y mi honor No importa Que me llamen perdida Yo le daría a tu vida Que destrozo el engaño La verdad de mi amor La verdad de mi amor Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias